¡Saludos a todos! Yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en un nuevo encuentro de Animanga Combat. Esta vez en una batalla particular con más de un miembro. Por un lado tenemos a guerreros excepcionales. De entre 108 ellos son considerados la élite del inframondo. Por otro está aquí la orden de confianza de Abel. Esto es Jueces del Infierno contra Santos de la Corona. Para el encuentro de apariencia llega primero Radamantis, personaje de gran altura. Aún con el volumen que proporciona la armadura se aprecia un físico fornido. Su tese es más allá de blanca. Lo correcto es describirlo como alguien pálido. Su rostro posee rasgos duros y afilados, propio de lo que suele ocuparse en un villano. Su cabello es de tono rubio pálido, corto pero abundante así como erizado. Sus rasgos más particulares son sus cejas tan pobladas que se unifican. Siguiendo con Ayakos también tenemos un hombre de altura de medida semejante. Su cabello es de color azul oscuro, bastante largo y en algunas ocasiones cubre su rostro por la sombra de su casco. Al despejarse vemos a alguien joven de piel blanca sin mucho que destacar. Minos es muy identificable por su cabello plateado y bastante largo en la parte del frente. Llega al grado de que su cabello cubre su rostro la mayoría del tiempo. Sus ojos son color miel, su piel es igualmente pálida. En cuanto a los santos de la corona hablemos primero de Atlas de Karina. Personaje con un tono de piel blanco pero cálido. Sus ojos son azules y su cabello es corto alborotado con notables rizos. De tonalidad rubia. Lleva una toga sobre su armadura. Yao es un hombre de tezcálida igualmente. De ojos azules, cabello corto y pelirrojo. Este es de tipo ondulado. Por último, Berenic es un guerrero de tono piel ligeramente más blanco que sus camaradas. Rubio y de cabello corto orientado hacia atrás pero con la parte de la nuca relativamente larga. También se adorna con una tela de corte singular sobre su armadura. Los tres personajes se podrían caracterizar con un tipo de cuerpo delgado atlético. La apariencia es disputada por estos guerreros de una forma interesante. Funcionan bajo contextos muy diferentes y representan cosas acorde. Los santos de la corona están ampliamente relacionados con un dios que está contextualizado de una forma bastante griega. Por lo tanto, la apariencia de los guerreros es la más lógica. Ropa prácticamente nula y rasgos solo familiares con aquellas esculturas históricas que evocan al estereotipo de Grecia. Los jueces del infierno funcionan con un impacto sobrenatural. Su apariencia se divide por personaje. Uno es sencillamente solemne y misterioso. Minos, como el juez de las almas, le queda la apariencia. Radamantis es escalofriante y rudo. Incluso hace una representación estética de su peligrosidad con su contrastante ojo rojo. Son grandiosos personajes antagónicos todos. Pero el que define todo aquí es Sayakos. Un personaje que notablemente es malo en diseño. Más de una vez se ha comentado el impresionante parecido que tiene con Milo de Scorpio. Sin su casco, es la viva imagen del santo de oro. Los santos de la corona sostienen este punto. Abarquemos ahora la historia de los jueces del infierno. Radamantis, el primero de los jueces en entrar en acción, mayoritariamente se dedicó a observar con rabia que los santos de oro resucitados, en quienes no confiaba para llevar a cabo la misión, se hicieran cargo de la misma. En este aspecto, muestra su satisfacción al saber que Zeros en su nombre envió espectros, pero ante su derrota es castigado fuertemente por Pandora. También, en un intermedio, derrota a Afrodita y Máscara de Muerte demostrando su poder. El momento en el que hace una aparición activa es cuando los santos de oro motivados por su decisión de proteger Atena van al castillo de Hades. Radamantis se muestra muy superior tanto con ellos a quienes derrota y envía el inframundo como con los santos de bronce. Aún así, Zeya sobrepasa los límites marcados por la barrera de Hades y logra hacerle frente mientras se dirige al inframundo. En un momento posterior, Radamantis se encuentra con un alterado Lune quien jura haber cercenado una cabeza. Esto no es más que una ilusión provocada por Kanon. Asesina a Lune rápidamente. Luego, Radamantis se enfrenta a él en un duelo justo que casi lo lleva a ser víctima del Genroma Oken, pero unos espectros le interrumpen, forzando a los guerreros a dejar el combate para después. Es así como nos enteramos que Radamantis fue citado para escuchar el recital de Orphi que tanto disfruta el señor Hades al lado de sus compañeros Ayakos y Minos. Orphi les tiende una trampa con Death Trip Serenade quedando tanto Pandora como los jueces del infierno inconscientes. Sin embargo, Radamantis por una cuestión ajena se mantiene despierto y hiere de gravedad al santo del ira. Aquí, Zeya sale intempestivamente. Lo saca del combate para que Orphi pueda aniquilar a Hades. Solo que al ver su rostro se experimenta un gran desconcierto. Se cree que se le ha hecho daño, pero costando la vida de Orphi. Aquí, Radamantis vuelve a alzar el puño contra Pegaso y Andrómeda, más este último le empieza a hablar como su superior. Radamantis entiende lo que ha pasado así que defiende a Hades de Pegaso. Su condena sería Hikokyutus. Tras esto, los jueces del infierno ya recuperados expresan su sorpresa ante la identidad de Hades a quien no habían visto en persona hasta ahora. Pandora con molestia pone fin a las intrigas. Posteriormente, en la quinta prisión, Radamantis se manifiesta para retomar el combate con Kanon, pero este, en un tiempo bastante corto, se muestra superior. Es por esto que Ayakos y Minos se entrobeten en la batalla dejando maltrecho a Kanon. Cuando Minos está por terminarlo, Iki aparece anulando la técnica. Ayakos interviene rápido para acabar con el Fénix, pero la batalla se alarga con este quien, más interesado en los rumores sobre Hades, su hermano, termina con la vida de Ayakos. Esta batalla se acaba desbaratando al momento que Iki es del transportado a Yudeka. Kanon termina adelantándose en el camino, por lo que tiempo después Radamantis la intercepta. La batalla toma forma, pero una vibración extraña hace que Kanon abandone la armadura. Kanon, al no tener opción, se arroja hacia el espectro, creando una explosión de cosmos que termina con la vida de ambos. Minos percibe la situación, así que se aproxima hacia Yudeka. Se topa con los santos de bronce a quienes ataca con gran furia, pero la explosión de cosmos de los doce santos dorados lo desaparece del mapa. Tiempo después, cuando los santos están por lanzarse a la hiperdimensión, Minos reaparece, ataca a los santos, y Oga se queda a pelear con Minos. Lo vence, pero para su sorpresa Minos se mantiene en pie. Trata de atacarlos, pero la hiperdimensión acaba con su vida. En cuanto a los santos de la corona, ellos aparecen frente a frente con los santos de bronce cuando ellos llegan donde Saori. Escoltan a Abel y se revela la resurrección de los santos duro caídos. Seiya en su necedad trata de intervenir, pero los santos de la corona y la diosa misma dejan muy clara la situación. Después, en un suceso desconcertante, Abel mata a Saori. Los santos resucitados perciben esto, así que algunos se revelan. Los santos Yao, Berenike y Atlas derrotan a Acuario y Capricornio. Luego Seiya va a Dignity Hill para luchar. Atlas se muestra superior y acaba con un deprimido Seiya. Entre espacios, los santos de bronce son atacados por santos de la corona a traición. Yoga logra llegar con Abel. Este le hace una petición que Yoga encuentra cínica, por ello Berenike sirve como su primera defensa. Después de un tortuoso combate, Yoga hace pedazos a Berenike. Seiya por su parte, a pesar del daño, se mantiene en pie. Sigue con su lucha contra Saga, alguien que mediante puños le hace ver su error. Le hace mostrar su verdadero cosmos, mostrándose como un leal a Atena. Yao aparece para acabar con la vida de Pegaso, pero Saga se vuelve el escudo de Seiya. Lucha a muerte contra el lince, sacrificándose para inmolarse en el cielo con el santo de la corona. Finalmente, los santos van llegando poco a poco donde Abel. Lugar en el que Atlas los espera. Muestra un impresionante e infalible cosmos que barre con los santos de bronce. Sin embargo, el cosmos gigantesco de los santos y su perseverancia hace que las armaduras de oro respondan a ellos. Al momento de vestirlas, llega al rápido final de Atlas. La batalla de tramas, aún entre tres personajes, es muy desequilibrada. Son personajes antagónicos que, aunque se lucen, no sucede lo mismo que con los santos de Atena que relucen más que la diosa a la que protegen, sino que el dios es un principal y los guerreros del respectivo son sus guardianes. Por lo tanto, son secundarios sobremanera. Su brillo es más en el combate, en cuán rapaz pueden ser con las victorias o en su defecto un villano con honor combativo, o fuerza o lo que sea. En este caso, solo puede resaltarse una serie de cosas. Es muy conocido dentro de la obra de Saint Seiya que para el tiempo en que la saga de Hades estaba por la mitad, Kurumada aceleró el curso de la historia por lo que Radamantis es mucho más importante y explorado que hay acos y minos juntos. Eso, en muchos análisis, sería suficiente para una titánica derrota. Pero los santos de la corona son ambiguos. Han generado un debate sobre las armaduras de origen desconocido, algo infinito que jamás tendrá respuesta. Los santos de la corona son solo un muro que romper para los santos de Atena. Esta victoria la obtienen los jueces del infierno. El temperamento de estos grupos será expresado por como son cada uno y como se complementan. Radamantis es la viva imagen del ciego orgullo. Pocos personajes más actanciosos, arrogantes y sordos como Radamantis. Aún así, esto parece una forma de mostrarse como líder o juez porque es bastante precavido. Está alerta de todos. No es alguien que confíe en los demás por cercano que sea. En esencia, es diligente para los actos de su señor Hades, lleno de tedio para todo lo demás. Por ejemplo, la música, la cual no le provoca nada. A Yacos es muy fácil de comprender. Es un tipo orgulloso de su poder, dedicado al servicio de su señor Hades, pero aparte de esto, no hay muchos momentos para conocerlo. Minos, como el único al que expresamente se le define con el cargo de juez de los muertos, se aprecia su forma de ser autoritaria. Pero aún así, no es un personaje tan impulsivo. Se caracteriza por una sonrisa serena que no deja de mostrar ni en las batallas donde es claramente un ser sádico que goza con terminar con sus enemigos poco a poco. Por lado de los santos de la corona, Atlas representa a uno de esos personajes que creen fervientemente en el poder. Para él, es lo único que lo define todo. Está honrado de que Abel le permitiera hacer su defensa personal. Creen la mentalidad de su dios por compartirla con él. Así que podemos decir que Atlas también es juicioso. Yao es el más tranquilo de los tres. Se muestra con exceso de confianza, pero a diferencia de sus compañeros no se muestra de una forma tan petulante. Berenike, por su parte, es un personaje un tanto permisivo contextualizando a su propia visión, permite arrepentimiento si se trata de lo que ve él favorable para su dios. Indica sabiduría, pero también arrogancia. Oculto dentro de su pacífica fachada está un hombre que goza con quebrar las esperanzas de sus oponentes, dejándolos sin ninguna opción para después matarlos. La colisión de las personalidades es muy básica. Aunque quisiera decir algo más, están compuestos de los mismos elementos. Hay cosas que los diferencian, pero son malas cosas en las que se parecen. Incluso uno de los personajes tiene una personalidad muy mal explotada al grado de que hay soldados sin rango en el santuario con más personalidad que Yao y Ayakos. Teniendo en cuenta que los grupos se conforman por el secundario, el agresivo y el sádico, es empate. Examinando la vestimenta que cubre a los guerreros, Wyvern, como todas las apuries, es un objeto mayoritariamente violeta-obscuro. Esta tiene matices en rojo-obscuro que en las piernas tienen muchos extremos irregulares, sobre todo en las rodillas y en lo que llamaremos las botas. Esto por la clara similitud que se busca hacer con la piel de un dragón. Los brazos son afilados con la misma apariencia. En la protección de la cintura vemos una forma irregular con protectores para la pelvis y posterior largos y afilados en comparación de los pequeños protectores laterales. En el pecho está un rostro espectral. Los hombros son una pieza titánica con puntas afiladas y seccionadas en tres pares. El casco emula el rostro del dragón con colmillos que enmarcan la cara del espectro y tres cuernos. También una pieza larga que representa una especie de cola. Por último, posee alas de gran tamaño. La zaporis de Garuda es distinguible por la gran cantidad de garras que están en la parte de los pies, las rodillas y la pelvis. La protección de la cintura se compone de piezas laterales muy largas en comparación de la nula pieza pélvica. El torso tiene segmentos solo para movimiento adornado con algunos detalles dorados. Las sombreras también sobresalen mucho. Son dos pares, unas orientadas hacia abajo y las otras todo lo contrario, incluso se alargan hasta la parte del pecho. El casco posee tres ojos dorados, una estructura frontal más clara y dos pares de cuernos. También tiene unas piezas laterales que cuelgan hasta el pecho. La armadura posee alas de tamaño regular orientadas hacia arriba. La armadura de Minos es sorprendentemente grande. Esta no sobresale mucho en las piernas al un adorno sobresaliente en la parte de los tobillos de color ocre. La protección de la cintura es extensa. Tiene una placa extensa para la pelvis con filos sobresalientes igualmente en color ocre. Las piezas laterales y posteriores son tan largas que llegan a las rodillas del usuario. Las piezas del torso están segmentadas en partes superpuestas de tipo triangular que van desde el cuello hasta la cintura. Tiene dos gemas rojas una en el cinturón la otra en el cuello. Las sombreras son de las más grandes entre los espectros. Son tres pares de placas orientadas hacia abajo pero sí que tienen volumen. Estas cubren hasta la parte de los codos. La parte de los brazos es sencilla. Se destaca solamente por el mismo par de puntas ocre distribuidas en la armadura. Las alas de grifo son bastante grandes y el casco es grande con unas gemas rojas haciendo de ojos pero generalmente tiene un diseño un tanto sólido. Pasando a las armaduras de la corona vienen acompañadas con la temática de objetos de origen desconocido o sea que no son de bronce, plata u oro. La de Atlas posee piezas para las piernas de color negro con piezas plateadas en forma triangular. Estas quedan un poco más arriba de la rodilla. La pieza de la cintura es de protección media. Solo se protegen sobremanera las partes laterales. La parte pélvica y posterior es nula. El torso solo se divide en placa sólida para el abdomen. La otra es la división para los pectorales. Las sombreras son pequeñas terminan en punta. Dos pares pequeños. Los brazos son plateados con detalles en negro. La armadura de lince es completamente de color azul rey. Las piezas de las piernas son muy sencillas. Cubren hasta la parte media de los muslos terminando en punta. Igualmente tiene cinturón con protectores laterales únicamente. El torso se segmenta en placas para los pectorales con detalles sencillos para el abdomen. La estructura de los hombros es complicada. Tiene puntas ornamentadas y asimétricas. Los brazos son sencillos y con pequeñas puntas en los antebrazos. La armadura de coma berenice es una armadura de color verde agua con combinaciones en color plata. Las partes de las piernas al igual que las armaduras de sus compañeros son más sencillas pero destacan más por tener la combinación de colores. En la parte de la cintura vemos aquí la única de las armaduras de la corona que tiene una protección en la pelvis. Igualmente protección en la parte posterior aunque son bastante planas y simples. El torso posee algunos detalles triangulares que solo se pueden aludir a lo necesario para el movimiento con algunos detalles en color plata. Posee dos pares de hombreras las que son más evidentes tienen leve detalle pero es bastante elegante. Los brazos se conforman de dos placas grandes para los antebrazos y una placa que sobresale llega a cubrir parte del bíceps pero no totalmente. Esta armadura posee una protección para el cuello en color dorado. Estas tres armaduras poseen el símbolo del sol en el cinturón. Al hablar de esto queda claro que los vencedores absolutos son las armaduras del inframundo. Su protección es vasta es épica sin duda imponen asombran son majestuosas. Las armaduras de los santos de la corona son básicas a su comparación. Incluso las armaduras versión 2 de los santos de bronce son más vastas en cuanto a las partes que protegen. Es inminente y reitero el inframundo gana este punto además de que las apores tienen propiedades como el dotar a su usuario de todo el poder así como esencia del espectro además de inmunidad a las ondas infernales. En la escena final el poder entremos con Radamantis personaje de Gran Cosmos su resistencia es buena. Tomemos en cuenta que este recibió constantemente ataques de Seiya, Canon y Orfi en distintas ocasiones sin que esto representara una caída en su rendimiento de combate. Posee la habilidad de crear lanzas de luz con las cuales dañar a su oponente como todos los espectros puede moverse con libertad en el inframundo. Como única técnica tiene Great Scoution. Ayakos tiene una velocidad bastante impresionante también es apreciable la gran fuerza que tiene como para lanzar un cuerpo a tales alturas con su Garroda Flap. Como segunda técnica tiene Galáctica Illusion poder enigmático representado habitualmente por una gran cantidad de ojos. Su poder es capaz de hacer trizas un cuerpo. De Minos se puede deducir que su velocidad está al nivel de los Santos de Oro. Aunque su forma de combate no se centra en eso tiene que haber una proporción con su fuerza la cual fue más que suficiente para romper el hielo que creó Yoga que como ya se ha dicho sería problema incluso para varios Santos de Oro. Otra observación destacable es que el personaje sobrevivió a la explosión de los Cosmos de los 12 Santos de Oro aún estando con la Guardia Baja así que su resistencia es formidable. Su técnica es la Cosmic Marionation. De parte de los Santos de la Corona Atlas posee gran fuerza y velocidad su forma de pelear se basa directamente en su forma de manipular el Cosmos. Tiene buenos movimientos pero no es tanto de dar golpes más bien cree esferas de Cosmos como medio de ataque cercano. Posee una técnica ofensivo-defensiva que es Burning Corona. Yao es debidamente diestro en el campo de batalla y el más directo de los tres en esa cuestión pero habilidades de notables o extras no posee. Se limita al poder de su técnica Shining Hellclaw. Por último Berenike tiene un estilo de combate interesante a diferencia de sus compañeros que muestran técnicas de Cosmos este ataca con cabello que ata a su rival hasta destrozarlo en toda forma. Es de destacar que el cabello realmente está ahí no es ninguna manifestación de Cosmos o ilusión. La técnica es llamada Golden Death Hair. En un escenario de combate Dignity Hill sería llenada por la oscuridad de los jueces del infierno que hacen frente a los Santos de la Corona. Todos se mirarían hostilmente pero el silencio roto por Berenike quien haciendo una especie de reverencia les invita a pasar menciona que es oportuno pues su señor ya se encontraba esperándolos. Los jueces del infierno miran esto comienzan a detrarse al templo sin mucho comentario excepción de Radamantis quien hace una mueca de minusprecio. En ese momento Atlas no duda en actuar lanzando una ráfaga pero Radamantis se deshace de ella sin ninguna sorpresa. El espectro expresa que lo lamenta pero jamás creyó en su estúpida cortesía. Acabarán con ellos y ofrecerán cuerpos y almas como ofrenda para el señor Hades. Yao se adentra al campo de batalla para rodear a Wyvern pero Ayako se interpone con una velocidad impresionante. El santo de la corona ocupa a Shining Hell claudañando puntualmente a Yakos. Este se recupera y lleno de furia se abalanza a Yao. Por otra parte Atlas y Radamantis comienzan su combate. Tanto espectro como santo de la corona revelan su cosmos mostrándose en esencia igualados. Atlas se aproxima al guerrero para atacar de cerca. Radamantis detiene el golpe con ligereza pero este resulta ser más fuerte. Lo saca volando al grado de desprenderle el casco. Entre el fulgor Minos mira estoicamente la batalla. Berenike se acerca con ímpeto hacia él su presencia. Aunque si postra su cara contra el suelo entregándose a Abel seguramente le perdonará. Grifo se queda callado. Su aire cambia completamente para decirle que es un sujeto patético. Le asegura que será juzgado como tal al morir. Berenike se molesta y comienza a hacer arder su cosmos liberando su cabello pero esta técnica está envuelta en un brillo púrpura. Minos mueve los cabellos como propios. Con una mirada penetrante le dice a Berenike que es un estúpido. Con un par de hilos golpea y haciéndolo retroceder. Luego muestra más su poder diciéndole que bailará para él. Ejecuta marioneta cósmica. Mira con satisfacción como su enemigo está suspendido en el aire. Pero Minos ante la batalla comenta que no tiene el tiempo para jugar con él. Es una lástima pero romperá su cuello de una buena vez. Jala un hilo con su dedo de forma tranquila. El fuerte crujir se hace notar en el campo de batalla. Al mismo tiempo Ayakos hace un buen movimiento. Logra sujetar a Yao y ejecutar Garuda Flap. Esto hace que el cuerpo de Linse se pierda de la vista de todos. Atlas y Radamantizo tienen una batalla pareja en la que se mantienen en guardia después de un choque. Atlas mira de reojo como el espectro de Ayatras una X en el suelo la cual poco después es destrozada por el cuerpo de Yao quien ante el impacto también queda muerto. Atlas les comenta que jamás pensó que esos dos serían derrotados tan fácil. Pierde la atención fácilmente y la batalla sigue adelante. Atlas logra asestar un golpe a Radamantis. Esto hace gracia a los jueces del infierno. Le dicen que es demasiado raro de su parte. Ayakos pregunta si es necesaria su ayuda con tono burlón. Radamantis le grita que Atlas es su enemigo. Demanda que no se interpongan. Atlas responde que le es igual. Pueden atacarlo a los tres a la vez si quieren. Comienza a soltar poderosas ráfagas que asestan a los espectros de Garuda y Grifo dejándolos fuera del combate. Radamantis furioso nota que ese individuo ya ha hecho daño en sus apuris. Molesto grita que se arrepentirá. Sus ojos resplandecen en rojo y lanza Great Scourge. El impacto hace pedazos todo a su paso pero Atlas ardiendo en llamas se mantiene en pie. Le hace saber que sus habilidades ni siquiera podrían romper su defensa. El espectro encuentra esto imposible. Atlas se prepara para lanzar Burning Corona. Al hacerlo una fuerza misteriosa lo detiene en seco. Minos molesto se acerca con decisión. Le hace saber que hubo un hilo que no consiguió ver. Reafirma su marioneta cósmica que esta vez sin vacilar jala fuertemente de cada hilo existente. El cuerpo de Atlas se retuerce hasta dejar muerto al santo de la corona. Terminada la batalla Minos recupera su casco. Radamantis se incorpora diciéndole a Grifo aunque ese bastardo era suyo. Minos suelta una risa afirmando que de no ser por él ese sujeto ya lo habría acabado. Luego Radamantis recupera su casco pregunta al respecto de Yacos. Minos responde que no volverá a estar en pie. Radamantis responde Nunca fuimos tan cercanos de todas formas. Los espectros de Wyvern y Grifon siguen su camino. Este fue el fin de la batalla. No cabe duda que en ambos bandos hay grandes talentos que en su debido momento iniciaron como una gran pesadilla para los santos que enfrentaron. Por un lado hagamos un análisis pequeño a las palabras y hechos de los santos de la corona. Estos aseguran estar en la cima por ser diferentes al bronce, plata y oro. De primera cuenta lo parecen al derrotar criminalmente fácil a los santos de Acuario y Capricornio pero esto no es absoluto. Podemos considerar a dichos santos como poderosos pero no tanto como otros. Digamos que están en la media. Cuando Yao enfrenta a Saga el santo de Géminis hace cargo de Lince justamente. Sacrificándose sí pero nótese que en ese momento Saga estaba agónico por el poder de Seiya. En óptimas condiciones un par de movimientos de Géminis habrían sido suficientes para Yao. Berenic en este caso acaba siendo el más débil. Su técnica tiene cierto misticismo pero realmente él no hizo mucho. Solo inutilizó a los santos para que Karina y Lin se acabaran con los de oro. En su único combate el del cisne acabó bastante mal para él. Atlas es el único que sobrepasa la media al enfrentar a los cinco santos de bronce de esa manera. Esto es posterior a las doce casas así que los cinco santos de bronce representan justamente a uno de oro. Ya hasta que los tres santos de bronce sobrepasaron su límite o sea tres santos de oro en plenitud pudieron hacerse cargo de Atlas. Del lado de los espectros observemos omitiendo las ovas doce y trece del capítulo santuario porque la barrera está presente. Sirve a nivel táctica de Radamantis pero la proporción es irrelevante. Radamantis es poderoso suficiente para sostenerle batalla a Kanon pero en parte por lo desprevenido al momento que Kanon se acostumbra a los movimientos de Radamantis dejó de ser rival por lo tanto su cosmos está en la media del santo de oro no más no menos. Ayakos es más poderoso pero su orgullo por su poder los llega a la hora de sostener una defensa aunado a esto está la poca diferencia que hay entre las apores de un juez del infierno a la de un espectro común. Es correcto su destino Minos como el juez del inframundo sostiene un poder impresionante de no haberse suscitado una intervención pudo asesinar a Kanon con ligereza y ese santo dorado estuvo liquidando espectros como si se tratara de soldados corrientes. Segundo punto a su favor es su resistencia casi rota ni el poder de los doce santos dorados fueron suficientes para poner fin a su vida cualquier otro que estuviera en el radio de ese cosmos no habría dejado ni siquiera humo. Finalmente esta zootécnica que solo un santo de entre todos ha logrado bloquearla. Como comentabas un momento se necesita de un tercero para librarse de la marioneta cósmica sádica ofensiva y defensiva. Con estas palabras llegamos al fin del Animanga Combat un 4 a 2 el inframundo gana esta batalla con los poderosos jueces del infierno personajes con un primer impacto bueno el trabajo en sus apuris y en sus técnicas creativas no se puede negar también las personalidades así como la forma pasiva agresiva con la que interactúan entre sí tan llamativos villanos que en muchas ocasiones son los únicos espectros que salen a relucir en medios externos al anime los santos de la corona son menos profundizados es normal pues el tamaño de una película no permite tanto además como película sus momentos en los que sobresalen son meramente combativos es la esencia de ellos y que caigan en esa actitud es disgustante es deshonrosa viniendo de un mundo donde se remarca mucho el duelo justo remarco que es una gran película pero los personajes fueron bastante pasajeros cuéntame en los comentarios ¿de qué lado estás tú? antes de irme si es que aún no lo han hecho suscríbanse y activen la campana para recibir notificaciones de todos mis vídeos también visita mis redes sociales donde manejo mangas narrados como Los Kambas Episodio G o Scientia Show también en Twitter se encuentran noticias anime en tiempo real por último si te ha gustado todo este contenido tengo disponible en la cuenta de Patreon por si deseas apoyarlo solo quiero decir sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!